Bien, quiero saludar al público presente que se va progresivamente incorporando en función de las cuestiones que se van debatiendo, afectados por los sucesos de Alcantarilla, que han motivado la moción que presento para su debate esta mañana en esta Cámara. El pasado 18 de febrero, a las ocho y media de la tarde, Alcantarilla volvió a padecer un incidente relacionado con la calidad del aire. Muchas personas acudieron a sus centros de salud con molestias en la garganta y los ojos, lo que demuestra que no es solo, a nuestro juicio, un episodio puntual de malos olores, como hasta ahora se ha empeñado en defender la Administración regional. Este incidente se suma a lo acontecido el pasado 13 de enero, en el que se evacuó el Instituto Sange por decisión del claustro de profesores, ya que no funcionó en su momento el protocolo de emergencias. Bien, esas circunstancias, esas situaciones, lo que ha motivado que presentemos esta moción, también ante la alerta legítima y natural, normal, lógica, que los vecinos tienen ante los sucesos que van sucediendo y, sobre todo, ante la posibilidad de que puedan suscitarse, puedan surgir nuevos episodios de esa naturaleza. En este sentido, es fundamental llegar hasta las últimas consecuencias, saber qué es lo que realmente ha pasado. Y para eso hay que poner todos los recursos y todos los medios necesarios para que eso se pueda resolver de forma clara y contundente, para, consiguientemente, plantear todas las medidas de corrección necesarias, una vez determinada la causa o causas, así como también la depuración de responsabilidades, porque, lógicamente, las responsabilidades a nuestro juicio se tienen que depurar, una vez que se conozca pormenorizadamente qué es lo que ha ocurrido y, al mismo tiempo, que se adopten las medidas preventivas correspondientes. Al margen de esta iniciativa que se debate esta mañana en el Pleno, también hemos presentado otras iniciativas que van en el sentido de solicitar la comparecencia del consejero, en este caso de Presidencia, para que nos informe acerca de lo acaecido en los días reseñados. Sabemos que, próximamente, se va a producir la comparecencia de directores y subdirectores de la consejería a fin de que nos informen acerca del Plan Aire, en el que, evidentemente, este será un tema especial y un tema singular. No el único, porque el problema de la contaminación no solo afecta a Alcantarillas, sino que hay otras zonas de la región de Murcia, donde, de manera recurrente, vienen surgiendo, vienen apareciendo situaciones de contaminación, caso de Alumbres, aquí en Cartagena, en el Valle de Escombreras, en Lorca y en otros lugares. En consecuencia, pues hay que abordar el problema de una forma global. Pero ahora se trata de resolver, concretamente, el problema aquí planteado. Por eso presentamos esta iniciativa, en la que defendemos que se constituya una comisión especial de investigación sobre la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente en torno a los episodios contaminantes ocurridos en Alcantarilla los días 13 y 18 de febrero. Como quiera que se han presentado también enmiendas a la totalidad por parte del Grupo Parlamentario Socialista y también por parte del Grupo Parlamentario Popular. Y como quiera que el deseo de Izquierda Unida Verde es que salga adelante un acuerdo que sea satisfactorio, fundamentalmente para quienes tienen la principal preocupación, que son los vecinos, que lo que quieren es transparencia en la información, conocer qué es lo que ha pasado, pues nosotros, Izquierda Unida Verde, hemos tenido en cuenta ambas iniciativas y hemos negociado con el Partido Socialista y también con el Partido Popular con el fin de consensuar un texto conjunto en el que todos diéramos en parte nuestro brazo a torcer en alguno de los aspectos de nuestras propuestas. Fruto de esa negociación es el texto que tiene la Presidencia y que, posteriormente, en el segundo turno que tengo, haré referencia al mismo, pero creemos que se da satisfacción a esos mínimos que nosotros consideramos absolutamente indispensables para que haya un acuerdo y, sobre todo, que los vecinos, en este caso concreto, puedan tener participación en todo el proceso de conocimiento de las causas que han generado esa situación, con el fin de solventarlas y con el fin de establecer, pues, todos los mecanismos de prevención correspondientes. Yo creo, en este sentido, que es absolutamente necesario que se tomen medidas y la primera es conocer qué es, lógicamente, qué es lo que ha ocurrido, las causas determinantes. Uno puede tener las sospechas que pueda tener, pero, naturalmente, hay que ir a un proceso de investigación en el que se determinan las causas, se tomen las medidas correspondientes y, si se ha vulnerado la legalidad, pues, que se adopten las medidas correspondientes en este sentido de corrección, de penalización, de responsabilidad y, al mismo tiempo, las medidas de corrección y de prevención para que sucesos de esta naturaleza, pues, no se vuelvan nuevamente a repetir, porque preocupan, lógicamente, a los vecinos y hay que, en este sentido, dar una respuesta que sea clara, contundente y nítida a lo que los vecinos demandan. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno de presentación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Oñate.